Es mi Dios quien decide toda elección Él ha sentido a mi hijita algo de malo Por eso yo te digo, busca el Señor Porque a veces mi tuya puso En vano quieres tú decidir Sobre las cosas que decidió Primero tú busca Dios de poder Música Es mi Dios quien decide toda elección Él ha sentido a mi hijita algo de malo Por eso yo te digo, busca el Señor Porque a veces mi tuya puso En vano quieres tú decidir Sobre las cosas que decidió Primero tú busca Dios de poder Música 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 Música